Muy buenos días, bienvenidos a su cápsula informativa, estas son las noticias más importantes generadas en Ensenada. De implementarse el cierre para la captura de diversas especies con el posible decreto de áreas naturales protegidas, habría un colapso económico para el sector pesquero y la afectación a miles de familias que dependen de esta actividad, así lo declaró el presidente de Canay Pesca en Ensenada, Alfonso Rosiñol de Bequi. Indicó que el principal argumento es que grupos ambientalistas aseguran hay daño a diversas especies marinas, sin embargo se tiene conocimiento que son los mismos pescadores quienes resguardan las áreas impidiendo la sobreexplotación y el daño. Luego de que se reiniciaran las mesas de eficiencia con el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada y las autoridades municipales, se analizó la deuda que enfrenta el municipio y el rezago en los servicios públicos. Por parte de la Comisión de Finanzas Municipales del Consejo Coordinador Empresarial, Jaime Burciaga informó que recientemente se manifestó al alcalde de Ensenada, Marco Novello Osuna, sobre la preocupación del adeudo que ponen en riesgo los ingresos futuros por participaciones federales. Señaló que están comprometidos y resta un margen de maniobra, además de que persiste el rezago en servicios, sobre todo en las delegaciones, con falta de apoyos. Para abordar el tema de la seguridad y las acciones concretas en materia legislativa, el colectivo Yo Soy Paz llevará a cabo un foro ciudadano con los candidatos a diputados federales por el tercer distrito. El coordinador del colectivo, Fabián Valdés Dentón, comunicó que este foro, denominado Decisión MX, estará enfocado a conocer y contrastar las propuestas de los candidatos en temas de seguridad y justicia en el terreno del legislativo federal, de quienes buscan ocupar un lugar en la siguiente legislatura. Gracias por su atención, nos esperamos el día de mañana con más información a través de Radanoticias.info y en la Mira TV Ensenada.